MIRAFLORES MIRAFLORES Con pocas pendientes y buenos suelos, Miraflores hace justicia a su nombre. Antes de que se convirtiera en un barrio, Miraflores contaba con los suelos más firmes de toda la ciudad. Mostraba un paisaje verdoso, con vastos sembradíos y una alta concentración de vegetación nativa, como las queñuas y las quisoaras. Numerosas fuentes de agua y pequeños riachuelos drenaban hacia los ríos Orcojahuira y Choqueyap, generando un microclima favorable para ello. Toda la miseta de Miraflores, que se llamaba Potopoto, era una zona muy rica para la agricultura. Entonces, ahí existían, desde la época prehispánica, a ellos y comunidades que trabajaban con eso. A principios del siglo XX, una vez concluida la guerra civil, en la que venciera el bando de los liberales, la ciudad de La Paz inició un proceso de transformación importante, constituyéndose como sede legislativa y ejecutiva del Estado boliviano. A mediados de siglo, el arquitecto y urbanista Emilio Villanueva, influenciado por el modernismo y el indigenismo neotia o anacota, fue el encargado de integrar Miraflores a la ciudad. Una de las primeras obras del modernismo paseño fue el Hospital de Clínicas, hoy declarado Patrimonio Municipal. Para algunos historiadores, gracias a los diseños de Villanueva, los barrios de Miraflores y Subocachi cuentan con un crecimiento planificado. Bajo el modelo de ciudad-jardín, en la década de los 40, Miraflores iniciaba notables esfuerzos para dotar de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica a la zona, generando mejores condiciones de vida para sus habitantes. Así se consolidaba el diseño urbano de Miraflores. Nuevos nombres eran dados a las calles y plazas, destacando entre ellas los que corresponden a los países hermanos de América. Tras el paulatino crecimiento en 1928, Villanueva diseña el Estadio Hernando Siles, abriendo así el camino al nuevo estilo neotiahuanacota que otros intelectuales como su amigo e ingeniero Arturo Posnansky abrazaron. El Estadio Hernando Siles, también llamado por su magnitud Elefante Blanco, se consagró como símbolo del nuevo estilo, junto con la Plaza del Hombre Americano. En la actualidad, a pocos metros del nuevo Estadio Hernando Siles, se encuentra la tradicional Plaza Uyuni, donde se observa una réplica del reloj Big Ben de Londres. Expertos en patrimonio señalan que de los ocho relojes que forman parte del ornamento de la ciudad, este es el más importante en términos arquitectónicos. Un aspecto fundamental del desarrollo urbano de las ciudades es el surgimiento de sus diversos sistemas de transporte. Con el surgimiento del automóvil y el tranvía, la Ciudad de La Paz empezó a cobrar otra dinámica. La modernidad hacía su irrupción en la ciudad con estos nuevos tipos de transporte. El primer automóvil de La Paz tuvo su aparición el 6 de agosto de 1904 de la mano del investigador Arturo Pochnaski. Sería el propio Pochnaski quien ayudaría a impulsar la implementación del sistema de tranvía en la ciudad. En 1921, se puso en funcionamiento la línea del tranvía que recorrería Miraflores desde la Avenida Saavedra hasta el Estado Mayor. En la década de los 50, los tranvías dejaron de circular dando paso a los colectivos. Al correr los años, la movilidad urbana y la dinámica de Miraflores han cambiado. La incorporación del nuevo sistema de transporte por cable ha dado a Miraflores una nueva fisonomía de modernidad. Miraflores fue concebido desde el pensamiento modernista prehispánico que tanto Villanueva como otros intelectuales compartían. Dicho pensamiento se materializó tanto en el Parque Arqueológico, hoy Plaza Villarruel, como en otras edificaciones. Son estos los elementos más significativos de este espacio multicultural. Miraflores es el legado del pasado y de un futuro que hoy es nuestro presente. Gracias. 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 Gracias.